El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 10 Hermanos, como cooperadores del Señor, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios Pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé Pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación Nunca damos a nadie motivo de escándalo, para no poner en ridículo nuestro ministerio Antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios Con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, engolpes, cárceles, motines, fatigas Noches sin dormir y días sin comer Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad Con el Espíritu Santo y con amor sincero Con palabras verdaderas y la fuerza de Dios Con las armas de justicia a derecha e izquierda A través de honra y afrenta De mala y buena fama Como impostores que dicen la verdad Desconocidos, siendo conocidos de sobra Moribundos que vivimos Sentenciados, nunca justiciados Como afligidos, pero siempre alegres Como pobres, pero que enriquecen a muchos Como necesitados, pero poseyéndolo todo Palabra de Dios Salmo 97 El Señor da a conocer su salvación Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su salvación El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su salvación Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Griten, vitoreen, toquen El Señor da a conocer su salvación Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos 38 al 42 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos ¿Han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo No hagan frente al que los agravia Al contrario Si uno te abofetea en la mejilla derecha Preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito Para quitarte la túnica Dale también el manto A quien te requiera para caminar una milla Acompáñalo dos Y a quien te pide Dale Y al que te pide prestado No le rehúyas Palabra del Señor Hay regalos y regalos Hay regalos que nos gustan Y que nos vienen muy bien Y hay regalos que ni nos gustan Y que nunca usaremos Como por ejemplo Regalar una corbata A quien nunca la lleva Los regalos que Dios nos hace A través principalmente de Jesús Son de los primeros Nos vienen muy bien Para vivir nuestra vida cristiana Y por eso nos gustan Y desde luego Como nos pide San Pablo Vamos a aprovecharnos de ellos En nuestro vivir diario Y no echarlos en saco roto Muy agradecidos Aceptamos toda la ayuda Toda la gracia Que Dios nos brinda Para poder seguir A su Hijo Jesús Esta gracia Esta ayuda Nos viene muy bien En todos los momentos De nuestro existir Y que San Pablo Enumera ampliamente Gracias a esa ayuda No damos a nadie Motivo de escándalo Como uno recordar En estos momentos De 2023 El gran escándalo Que suponen Los abusos sexuales Principalmente por sacerdotes Después San Pablo Enumera muchas De las circunstancias En las que vivió Luchas Infortunios Apuros Golpes Cárceles De las que sale airoso Viviendo siempre El mensaje De la verdad Y la fuerza De Dios Con esta gracia Y ayuda de Dios La vida de San Pablo Y de la de todo cristiano Da lugar A unas cuantas Paradojas Aparecemos Como impostores Desconocidos Moribundos Sentenciados Afligidos Pobres Cuando en realidad Somos los que Dicen siempre La verdad Los conocidos Los que estamos Bien vivos Los nunca Ajusticiados Los siempre Alegres Los que enriquecen A muchos Los que todo Lo poseen Desde luego Vivir desde la amistad Con Jesús Nos lleva A una vida especial Y llena de sabor Jesús El Hijo de Dios Ha venido hasta nosotros Anunciarnos Y proclamar El proyecto que tiene Sobre la humanidad Es el proyecto Del reino de Dios Quiere una sociedad Donde Dios Sea el rey El que reine En el corazón De todos nosotros Y como es un rey Padre Lleva consigo Que todos los hombres Somos hermanos Unos de otros Es la sociedad De los hijos Y de los hermanos Y como estamos Hechos a su imagen Y semejanza Y Dios es amor También nosotros Somos seres amorosos Y el amor Debe prevalecer Siempre entre nosotros Todas las enseñanzas Morales de Jesús Derivan de nuestro ser Hijos y hermanos Hijos de Dios Y hermanos Unos de otros Y donde el amor Es algo que va En la entraña De Dios Y de nosotros En esta línea Nos parece lógico Y no nos extraña Que Jesús rechace Lo de ojo por ojo Diente por diente Y que nos pida Que no hagan frente Al que los agravia Todas las otras Indicaciones Que nos piden El evangelio de hoy Y aunque algunas En un primer momento Nos puedan parecer Exageradas Van en la misma línea De la afiliación Y de la fraternidad Y del amor Entre los hermanos Una sociedad Que se rija Por el ojo por ojo Y mal por mal Es una sociedad Inhumana Donde el amor Lo que nos hace felices No va a tener cavidad Apuntémonos A la sociedad Que nos predica Jesús Del reino de Dios El reino de hijos Y hermanos Del reino del amor Que el Señor Te bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo